Hola que tal a todos, de vuelta aquí a Penguins Ok, primero que nada quiero decir que gracias a toda la gente Que me ha estado apoyando desde el merísimo principio de los tiempos de Nummies Porque me han permitido poder hacer juegos como este Ok, seguimos aquí en la Villa Elefante Y vamos a hacer un nivel nada más, porque seguramente va a estar más difícil Y luego, veré que hago Pero bueno Esperen Los pingüinos regresan ¡Holy shit! Si no me equivoco va así Vamos a ver, no estoy seguro Pero ahorita tenemos que ver Más bien ahorita vemos Y ese es el pato para las burbujas ¡Ajá! ¡I fucking knew it! ¡Ajá! ¡Se volvió Hulk! ¡Yay! Ok, entonces Ahí un momento Vamos a ver si funciona así Espero que sí Espero que sí Espero que sí Si no ya me chingué Mis pingüinos se van a morir Ah, es estúpido Si, me faltó un pingüinito Bien, esto no estuvo tan difícil Como pueden ver ya los niveles están Quizás se vean más complejos Pero no lo son Hey, me sobró uno de estos Ah, fuck you, man Te quería alcanzar Ah, bueno Ese nivel estuvo muy fácil Ah, me pasé del tiempo God damn it Estúpido pingüino Ni siquiera vi quién era Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí Es un video muy corto, sí Pero quiero hacer otra cosa Así que Ah, los veo en la siguiente parte de Penguins